El camino que yo voy El camino que yo soy el mental Me voy acercando y me voy a ir matiendo Solo un pensamiento se hace ver el pulso Ya, ya me estás gustando más en lo normal Todos mis sentidos están pidiendo más Es que voy a tomarlo sin ningún apuro Despacito Es que me tiraste huella despacito Deja que te diga cosas a tu oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Quiero sentarte a ver despacito Irma las paredes en tu laberinto Que hace el fuego de los manuscritos Quiero bailar tu bello Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi humor Los números favoritos Déjame sobrepasar Canciones de peligro Hasta mi no volver tus gritos Que olvides tu apellido Dime, si te pido respetamelo Ya sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo A mí se trata Sabes que los plazos contigo Te hacen pam, pam Te recuerdo mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, esperes Yo no tengo prisa, yo no quiero dar viaje Empecé con lento, yo no voy a dejar pa'que Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito, poquito Cuando te merezas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, libre, libre Quiero esa belleza, rompe cabeza Pero cuando estás, si tengo la pieza Oh, yeah Despacito, quiero retirar tu cuello despacito Dejar que de mi cuerpo pasarlo Para que te acorde si no estás conmigo Despacito, quiero descudar el cabello Despacito, vengo a las paredes de tu laderito Llegarte de tu cuerpo con los manos de espíritu Sube, 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 sube Quiero verte en un pelo Quiero verte en tu ritmo Quiero que te enseñes a invocar Tus jugales favoritos Vámonos, 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 baby Déjame no te faltar Tus jugales, ven, ven, ven Vas a provocar tus gritos Y creo que ya está bonito Despacito, vamos a hacer un simple y fuerte rito Hasta que las otras riten al bendito Para que el diseño me quede contigo Pasadito, amarillo, vuelve a decir yo No vamos a pegar, un poquito a poquito Es que la enseñanza de tu padre Un lugar es más bonito 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 Vamos a pegar, un poquito a poquito Algo a provocar tus gritos Y no olvides tu apellido Despacito Gracias ¡Vivo no México букв! ¡Vivo no México! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!